Vamos a resolver de la tarea 10 el problema 28. Este problema consta de dos circuitos. En ambos casos nos piden encontrar la corriente Ix. Veamos el circuito de la primera parte, digamos. Sería así, una resistencia. Aquí iría el inductor, pero se comporta en un corto porque estamos en steady state, en estado estable. Aquí iría otra resistencia. Aquí estaría un inductor, pero repito, estamos en estado estable, se comporta como un corto, ¿verdad? Aquí tenemos otra resistencia. Y aquí tenemos otro inductor que en estado estable se comporta como un cortocircuito. Entonces tenemos 16K, 7K, 4.7K y 4.7K. Y nuestra fuente de voltaje es de 10. ¡Qué feo 10, Dios mío! Bueno, no es que los demás números están muy bonitos, ¿verdad? Entonces, para encontrar Ix, que es la que va por aquí, es la pregunta, ¿y cuánto vale Ix? Recuerden que ese S se refiere a steady state, que es estado estable. Bueno, para encontrar Ix, yo recomendaría que hagamos un cálculo de cuál es el voltaje aquí. ¿Ok? Que, claro, va a ser el mismo voltaje que acá, porque son del mismo nodo. ¿Ok? El de aquí abajo es nuestro nodo de referencia. ¿Sí? ¿Por qué? Pues espero que ya se vayan dando cuenta, si no, ahorita se darán cuenta. Para eso, necesito encontrar el equivalente a la derecha de aquí, ¿no? Una R, lo voy a llamar nada más R, así hace caso ahorita. Entonces, pues eso es muy fácil. R es igual a 7K en paralelo con 4.7K, en paralelo con 4.7K. Eso da 1.76K. ¿Ok? Y bueno, por si hay alguna duda, cómo queda el circuito, queda así. R, aquí el primer inductor que se hizo corto por el estado estable, y aquí quedan 10. Este voltaje de aquí, espérate, este voltaje de aquí es B. Guau, no sé qué hice. Bueno, B... 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 No sé qué estoy haciendo. Ya. Espérate. Entonces, ya está, ¿no? B... Pues es un divisor de voltaje, ¿no? Sería R entre 16K más R por 10, ¿no? Y eso, pues, es un divisor de voltaje que ustedes pueden hacer muy fácilmente. Les da 0.091. Si mal no recuerdo. Y con ese divisor de voltaje, recuerden que ese voltaje también... voy a cambiar de color. También está aquí. Si se ve que acabamos de encontrar, está también acá, cuando desdoblamos el circuito, cuando regresamos de aquí, regresamos para acá. Entonces, yo puedo usar la ley de Ohm aquí para sacar Ix. Ix es igual a B sobre 7K. Y B vale 0.991 sobre 7K. Y eso, pues, es este 141.6 microamperes. Ya. Está todo. Bueno. Sería como el primer circuito de ese problema. Del 10. Tarea 10, problema 28. El segundo es un circuito de esta forma. Tengo una fuente de corriente de 2 amperes. Tengo un capacitor que lo ponemos ya circuito abierto porque estamos en estado estable. Nuestra resistencia, nuestra otra resistencia, una fuente, otra resistencia, otra resistencia, y aquí hay un inductor que se hace corto por ser estado estable. La resistencia es de 4K, 1K, 10 amperes la fuente, 10, 10, 2K y 5K. es la que baja por lo que sería el inductor que ya no está. Ok. Bueno. Quiero que observen este circuito con mucho cuidado. los 10K, los 10K que están aquí, los 10K, los 10 amperes, fluyen y bajan por aquí y se van para acá. ¿Sale? Si solo tienen esas dos rutas para donde irse. Y recuerden la conservación de la carga. no puede aparecer mágicamente ni desaparecerse. Entonces, los 10K solo se pueden ir para allá. Es un divisor de corriente. Punto. Entonces, IX es igual a la fracción de 10. ¿Qué fracción? ¿En dónde no la quiero? En 2K entre 2 más 5. No le pongo el K porque K arriba y K abajo se van a ir. Entonces, IX es esa operación pues un poco sencilla si no lo ven ofensivo. Es de Kinder 8.5.7 amperes y ya se acabó. Eso es IX. ¿Ok? Y se preguntarán ¿y qué pasa con lo de la izquierda? Pues pasa que esta corriente pues viene por aquí los 2 amperes y esos 2 amperes que vienen fíjense también aquí deben venir ¿no? Los 2 amperes entonces aquí la corriente pues tiene que bajar ¿no? Y ustedes pueden decir bueno pues también quizás se tenga que ir por acá aquí tendrán que hacer en estos puntos su KCL para estudiar qué ocurre cuando la hagan se van a dar cuenta que por acá fluye una corriente de 8 amperes hacia arriba pero en estas partes ya vieron cómo se comporta ¿ok? En esa parte parece que en esa sección del circuito en particular y en la sección de la izquierda aquí pues también ya vieron cómo se comporta y en la de en medio es muy interesante hagan una ley de corriente de Kirchhoff en esos dos nodos arriba de 2K y abajo perdón abajo de 1K de esta de la de 1K y abajo de la de 1K y vean cómo se comporta la corriente sin embargo la respuesta es muy sencilla es lo que está escrito ahí aquí y bueno eso sería todo gracias